La eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom es una de las principales reformas en la ley de comunicación que entrará en vigencia cuando se publique en el registro oficial. Periodistas y gremios coinciden que las reformas contienen avances en materia de libertad de expresión. Paul Romero con el informe. La eliminación de la Supercom. Esto es como si te pusieron en una guillotina, pusiste la cabeza y eso estaba listo para caer. O sea, bajo esa amenaza vivimos constantemente. Eso se ha eliminado. Para Calderón las reformas a la ley también fueron posibles porque existió voluntad política para ejecutarlos. Sí hubo una lectura correcta del actual gobierno y de la actual legislatura para interpretar esa resistencia, primero de los periodistas, luego de esa lucha. Porque evidentemente lo que hacía esta ley, que fue calificada como la más reaccionaria de la historia del continente americano, ni siquiera Venezuela llegó a tanto, ni siquiera Bolivia llegó a tanto. Sin embargo, Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, dice que pese a los avances, existen algunos rezagos en la intención del gobierno anterior cuando aprobó la ley. No se olvide que a través de esa hay 61 leyes que todavía mantienen artículos que limitan la libertad de expresión. Considera que los periodistas y gremios deben estar atentos a la reglamentación de las reformas a la ley de comunicación. Y hay que ver cómo sale el reglamento, porque a través del reglamento podríamos de alguna manera moldear lo que la Asamblea ha aprobado y a través del veto también se han ratificado. Una vez que se publiquen las reformas en el registro oficial, corre el plazo de los 180 días para la eliminación de la Supercom.